¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Aquí estamos. En este festejo que está tan particular, ¿no? De 30 años de un disco que tiene una historia maravillosa y que, bueno, tuve la suerte de participar en ese disco y sobre todo en las giras que fueron algo inolvidables. De ese festejo del disco. Estaba viendo algunos videos, tenía el pelo bastante más largo. Pero bueno. Todos, Fabi, no solamente vos. Todos teníamos el cabello mucho más largo en ese momento. Y una cosa que nos surge. A ver, ¿cómo lo viviste vos? Porque, digo, cada uno puede contar su historia con este disco. Bueno, yo que fue mi primer disco. ¿Cómo lo viviste vos que estuviste ahí, desde adentro, estos recitales, esta locura, lo que se generó? Mirá, lo primero que me viene a la memoria es que fue una especie de desafío. Porque cuando el disco estaba terminado y estábamos empezando a planear lo que iban a ser los shows de este disco, que obviamente la presenta. Fito me dice, bueno, tenés que ser el tecladista. Yo venía tocando la guitarra y tocando algunos teclados en algunos temas. Pero más que nada era guitarrista. Y Fito me dice, tenés que ser el tecladista. Y yo escuchando el disco, digo, hay un montón de cosas en ese disco. ¿Cómo que tengo que ser el tecladista? Y bueno, terminó siendo un desafío buenísimo. Tenía un set armado divino de tres teclados, máquinas. Manejaba toda una serie de aparatos que hacían que ese show saliera como salía. Realmente fue un show inolvidable. Yo creo que la gente que lo vio tendrá ese recuerdo. Porque lo que vivíamos, los que estábamos arriba del escenario, era una situación muy de cariño, muy de placer, tanto de este lado como del otro. Así que me parece que la gente que estuvo hace 30 años ahí dando vueltas en alguno de los recitales y escuchando este disco, que de punta a punta era buenísimo, es buenísimo, ¿no? Y eso pasaba en el show. Así que me imagino que están disfrutando de este cumpleaños. Lo decíamos recién, ¿no? Pocos discos uno puede escuchar de la primera a la última canción con la misma pasión y con la misma emoción y con las mismas ganas. Y recién usaba, Fabi, la palabra festejo. Digo, es para celebrar, ¿no? Que el rock nacional, que la música argentina haya entregado un disco de estas características. Sí, cuando uno puede festejar algo que hizo hace 30 años, o que participó en este caso hace 30 años y está bien y se siente orgulloso. Yo estoy viendo ahora con toda la gente que sube cosas, estoy viendo los videos de esos shows, por ejemplo, y sonaban bárbaros, o sea, eran unos shows hace 30 años, es un montón de 30 años. Y realmente, viéndolo como espectador, en este caso con los videos y demás, era un show de nivel así. A veces suena raro decir nivel internacional, porque nosotros no hay por qué ser en otros países puede estar mejor. Ahora hay unos shows acá que la rompen. Pero en ese momento era un show realmente muy particular, era un show con un escenario muy pensado, muy diseñado, con una lista de temas realmente infalible, porque pasaba eso desde que arrancábamos el show, que justamente arrancaba con el tema que estábamos escuchando, El amor después del amor, que encima era una sensación también. Yo escucho este tema y apenas lo escucho en la radio, o en algún lugar donde está sonando, y empieza con ese lookcito de batería, ¿no? Me hace acordar del momento de tensión que significaba ese tema, porque estaba todo oscuro, era el primer tema del show. Yo manejaba, como te decía, las máquinas que disparaban estas cosas, y después de una señal que me daba algún asistente, como que todo estaba ok, yo apretaba un botón y empezaba el show, con un botón, era rarísimo. No podías fallar. No por lo difícil que es tocar un botón, sino por la tensión de que puede salir algo mal, y a lo mejor ese botón no responde, por suerte siempre respondió, y los shows fueron, yo creo, uno mejor que otro. Recién señalabas esto de que ahora hay shows impresionantes, muy destacados, y uno piensa con llenos de efectos, y un montón de cosas. Creo que lo lindo que tenía de este disco, es que era música pura, porque eran voces, eran teclados, eran guitarra, era música, solamente música, y no era necesario rellenarlo con otros efectos, uno iba a escuchar música. Te pregunto, a ver, ahora me imagino que uno toma conciencia, que han pasado 30 años y lo que ha significado este disco, en ese momento, ¿ustedes eran conscientes de que estaban haciendo historia? Mirá, yo tuve la suerte de caminar este camino con Fito, desde que arrancó, porque éramos parte de grupos, tuvimos grupitos desde el barrio, desde chicos, de golpe empezó él a despegarse un poco con su música, y haber recorrido todo ese camino, me hizo ser un espectador privilegiado, también, aparte de haber aportado mi granito de arena, para que muchas cosas de esas sucedieran, y no me, obviamente me sorprendió la cima de esa montaña, porque yo sabía que esto venía, venía bien, o sea, Fito es un tipo que, bueno, le ha gustado un montón de gente, ha hecho canciones que han dado vueltas por el mundo, pero haber visto esa subida a la montaña, digamos, me hace sentir orgulloso y con mucho cariño de ver todo ese caminito, ¿no? Así que este tiempo que ha pasado, a mí siempre lo digo, no me gusta ser muy nostálgico, viste, de irme, uy, no, el tiempo pasado, qué bueno que estaba, no teníamos autotipción, o sea, eso era una de las cosas diferentes que pasaban, pero digo, uno lo ve con mucho cariño, porque se ponía todo, viste, era una banda que sonaba, el bambino carámbula, Claudia Puyó con su voz increíble, el negro Daniel Colombres, Paul Dursch, el fatoruzo en percusión, a veces íbamos con una sección de vientos, la banda sonaba, realmente te pasaba por encima, era una banda que te pasaba por encima, y haber vivido eso, para mí es un gran recuerdo que lo tengo como con mucho cariño, viste, con mucho cariño, o sea, la línea de tiempo de lo que hace uno con su carrera tiene muchos puntos, y algunos los vuelve a veces a recordar, otros no, este de vez en cuando vuelvo, porque es como un punto realmente muy importante haber estado ahí en este suceso que fue la carrera de Fisto. Fabi, sacame una duda, yo cuando salió el disco tenía seis años, podrás contar, y viste que en la Argentina somos de criticar todo también, hasta en lo que sale excepcionalmente, ¿estuvo también alguna crítica ahí al disco por parte de quienes sostenían que había un quiebre en Fito Páez, en ese trabajo? No, me parece recordar que en algún punto a veces le cuestionaban el excesivo éxito, porque, la popularidad le criticaban, pero no, ahora se vendió, bueno, se hizo comercial, no se usaban en ese tiempo, y ahora no se usa más, pero no, no, yo creo que el 99% eran alabanzas al disco, a las composiciones, a los shows, a la banda, realmente fue un momento, creo, de eso, yo creo que todos los artistas tienen y tenemos un punto máximo, que a lo mejor, bueno, ojalá que uno lo siga buscando toda la vida, pero me parece que en Fito, sobre todo, bueno, esto es como una cima de una montaña, en su cordillera, llena de montañas, que está todo bien, me parece que esta es, es como inolvidable para, para lo que fue su, lo que es su carrera, ¿no? Ay, Fabi, nos queremos quedar con vos charlando, pero mira, 30 años más, pero te veo ahí con el teclado, y un poco nos queremos llevar, nos queremos dar ese gustito, a ver, elegite el tema que más te guste. estoy acá, estoy acá en el estudio, y bueno, de vez en cuando, como conecto estas cosas para, para transmitir, de hecho, bueno, en las redes, si quieren estar por ahí, en Instagram, arroba gallardofabian, lo que tengan ganas, yo de vez en cuando, te veo, si, tocas, con estas cosas, pero da la casualidad o no, porque nada, es casual, que en el disco último que yo hice, que se llama Ajenos, que es un disco que hice durante la pandemia, con temas, tal como dice el nombre, que no son míos, una de las canciones que grabé, está en El amor después del amor, así que me parece que, tocando un pedacito de esa canción, podemos hacer una especie de, un pequeño homenaje, a estos 30 años y a este cumpleaños, así que aquí va, para ustedes, en vivo, ojalá que suene bien, porque esto de la verdad, suena perfecto, hasta ahora, vemos, pensar que él amaba tanto a su divina, si, si, bajé el callejón con calma, más no pude resistir, entonces recé por salla, por su amada y por mí, reptar, reptar, en horas de la siesta, cambiar, 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 las leyes, de la ama, si, si, lo volvió loco, en una fiesta, y no volvió a tocarlo, nunca más, Sasha Cici, y el círculo de Baba, que era una de las canciones, que están, en el amor después del amor, y que dice mi versión, que están ajenos, si lo quieren ver por las plataformas, y buscarlo, ahí está, junto con otros muchísimos temas, que no son míos, ese es el tema que más te gusta, o no, del disco, podés elegir uno, si te pedimos así, el esfuerzo de que te quedes con uno, mirá, era difícil, porque son 14 temas, que realmente están todos buenos, hay uno, qué sé yo, cada uno tiene un porqué, pero había uno que a mí, me daba mucha emoción, cantarlo cada vez, y tocarlo cada vez, que lo hacíamos, que es brillante sobre el mic, pero, a mí esa canción, llegaba ese momento del show, encima, bueno, no había tantos, o no había celulares, o no había tantos, pero prendían encendedores, entonces, la gente prendía sus, sus crickets, ahí entonces, generaba una escenografía, maravillosa, pero también, qué sé yo, tumbas de la gloria, era un tema que bueno, a mí, siempre me movilizó, por la fuerza, y por la energía, yo ahí tocaba, muchos teclados, estaba ahí, con todos los teclados armados, viste, y parecía, esos tecladistas de los 90, como Rick Wegman, yo me sentía a Rick Wegman, en ese tema, así que no, tengo recuerdos, realmente de todos, como te decía, el amor después, el amor también, es un temazo, que eso, de que empiece, con ese ritmito, y generar esa sensación, un gran disco, los que no lo visitaron, nunca, dense una vuelta, por ese disco, porque realmente, es muy actual, pasaron 30 años, y podría haber sido grabado ayer, así que me imagino, que esta nueva versión, que va a grabar, va a intentar superar, esa situación, con invitados nuevos, y me imagino, que va a meter, muchos de los artistas jóvenes, así que están surgiendo, y eso va a ser interesante, también, yo sabés que pienso, que Thelma y Luis, por ejemplo, para mí, es casi una oda feminista, yo era muy chica también, y cuando lo escuché, dos días en la vida, claro, una gran película, bueno, sí, pero, digamos, de todos modos, yo era muy chica, quizás, para ver la película, y la canción, para mí, fue todo como un símbolo, de todo lo que podíamos hacer, lo que te decía, claro, que la canción, terminaba siendo una película, porque te la describía, no importaba, si habías visto la película, porque realmente, la canción en sí, parecía una película, Bueno, Fabián, gracias, gracias, y gracias por este momento hermoso, que nos has hecho pasar. Muchas gracias, felices 30 años, para Fito, si lo ve por ahí, así que, que lo disfrute, con todo lo mejor. Y felicitaciones para vos también, por haber sido parte, de este, que fue el disco más vendido, en la historia del rock nacional.